Saludos, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de uno de los descubrimientos que probablemente más vidas ha salvado en la historia de la humanidad, las vacunas. Y para ello lo vamos a hacer de la mano de Roy Piñeiro, un pediatra que además es un especialista de referencia en el mundo de las vacunas. Con él hablaremos y con otras voces autorizadas en la materia. Antes de arrancar, vamos como siempre con tres minutos de actualidad. A dos semanas y media de que el actual estado de alarma llegue a su fin, España supera el 25% de inmunidad ante el COVID-19 si se suma el total de vacunados, al menos con una dosis, y de contagiados que ya han superado la enfermedad. Castilla y León es la comunidad que mayor porcentaje de población protegida tiene, con más del 30%, 10 puntos más que la región de Murcia, que es la última de este ranking, con poco más del 20% de sus habitantes inmunizados, según datos del Ministerio de Sanidad. En total, en España hay 12 millones de personas que cuentan con algún tipo de inmunización, muy lejos aún del 70% que los expertos consideran como la inmunidad de grupo necesaria para dar por superada la amenaza. Desde el domingo pasado, los israelíes no tienen obligación de usar la mascarilla al aire libre y solo seguirá siendo obligatoria en espacios interiores y recomendada en grandes reuniones o aglomeraciones. Esta medida ha sido posible gracias a que más de 5 de los 9 millones de habitantes están ya vacunados. No obstante, la entrada de turistas sigue limitada para prevenir la llegada de nuevas cepas al país. La temporada de gripe se ha cerrado en España con 12 casos en todo el país, un hecho sin precedente hasta la fecha. En concreto, solo se registraron casos en Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Galicia, según los datos recabados por el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III. Los expertos lo achacan a las medidas anti-COVID y al hecho de que el coronavirus ha producido un efecto desplazamiento de otras enfermedades respiratorias. Los 12 casos de esta temporada contrastan con las 27.600 hospitalizaciones con gripe confirmada que se produjeron la campaña anterior. El Ministerio de Sanidad está diseñando nuevas estrategias de vacunación frente al sarampión después de que un reciente estudio de seroprevalencia haya demostrado que la protección de los españoles frente a esta enfermedad comienza a decaer a partir de los 10 años de edad, tendencia que se acentúa entre los 20 y los 29. Es por eso por lo que se plantea la posibilidad de revacunar a los mayores de 20 años. Y es que tal y como advierte el Ministerio, el sarampión constituye un importante problema de salud pública ya que es una de las enfermedades más transmisibles. Además, la epidemia de COVID ha hecho que se descuide la vacunación frente al sarampión, que ha descendido el último año entre un 5 y un 60% en función de cada comunidad autónoma. Una vacuna es un medicamento biológico cuya función es generar inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulando al organismo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones. Desde que Jenner inventara la primera contra la viruela a finales del siglo XVIII, se han desarrollado centenares de vacunas contra enfermedades que van desde la polio a la rabia, pasando por el papiloma humano, el sarampión, la tuberculosis, la rubeola, el tétanos, la dipteria y muchas más, hasta llegar a la del COVID-19. Hoy nos explica todo esto en diagnóstico Roy Piñeiro, un pediatra, gran experto en vacunas, con el que nos adentramos en este apasionante mundo que ha salvado incontables vidas, millones y millones a lo largo de los dos últimos siglos. Roy, tú eres pediatra, pero también eres un experto en vacunas. ¿Cómo hiciste esa transición o cómo te llegaste a vincular al mundo de las vacunas, siendo pediatra? Bueno, a ver, yo hice la carrera de medicina del año 96 a 2002, te cuentan las vacunas, te cuentan que hay enfermedades que han desaparecido gracias a las vacunas, y te lo crees. Y allí sí recuerdo una guardia de invierno en la que estábamos viendo más de 200 niños y un compañero de residente de cuarto año ya me llama y me dice Roy, a ver si me puedes ayudar porque hay un niño que no sé muy bien lo que tiene. Y bueno, pues voy a verlo y cuando lo veo le digo no me hagas perder el tiempo, tenemos la urgencia hasta arriba, haz el favor de llamarme para cosas que realmente te puedan suponer alguna duda, porque esto es una varicela clara y lo sabes tú y lo sé yo. Pero claro, me dice Roy, es la primera vez que veo una varicela, nunca he visto una varicela. Ese es uno de los primeros momentos que yo recuerdo de, ah, pues es que no solamente me han contado que las vacunas funcionan, sino que las vacunas realmente funcionan y yo ya lo he visto con mis propios ojos. El británico Edward Jenner ha pasado a la historia con mayúsculas por haber descubierto la vacuna contra la viruela, una de las grandes plagas de la humanidad que ha causado 300 millones de muertos en todo el mundo. Bueno, la población en general está muy sensibilizada con la viruela porque se llamó el cuchillo de los niños y era una enfermedad dramática desde siempre y en el siglo XVIII que aumenta la población, pues todavía más. Jenner observó que los campesinos que padecían una enfermedad benigna conocida como la viruela bovina, no se infectaban de la viruela humana. Así, en 1796, dio un paso que cambió la historia. Decidió inocular la viruela de las vacas a un niño sano, hijo de su jardinero, y al igual que los lecheros, pasó una enfermedad muy leve. Meses después, le inyectó la viruela humana y efectivamente vio que el niño no enfermaba. Estaba inmunizado. Jenner lo probó con el mismo éxito en otra veintena de niños. Fue un descubrimiento espectacular. Jenner lo comenta con la Royal Society. La Royal Society tiene sus protocolos y sus prevenciones y tardará en dar su placer, tardará un montón. Hasta 1840 no dará el placer definitivo, pero la vacuna se extiende. La vacuna de Jenner se extiende rapidísimamente porque es muy efectiva. Y se extiende por Inglaterra, pasa al continente y pasa rápidamente a España. En España la vacuna llega a oídos de un médico, Francisco Javier Balmis, que ejerce además como facultativo del rey Carlos IV, un monarca ilustrado, que decide financiar una expedición filantrópica española en 1803 para vacunar contra la viruela a todo el imperio. Lo más complejo era llevar el virus de la viruela bovina a América. A Balmis se le ocurrió una idea brillante, utilizar a una veintena de niños de un orfanato de La Coruña como receptáculos humanos. Y la forma era muy original, o sea, tenían que pasar la linfa, infectar la linfa los dos primeros y a partir de ahí dejar que el proceso de la viruela vacuna siguiera y a los nueve o diez días coger esa linfa de los dos que estaban infectados y pasársela a otros dos críos, a otros dos niños. Con lo cual, con esos 22 hicieron 11 parejas, de diez días aproximadamente cada uno, y llegaron al continente americano. Esa fue la forma. A partir de ahí la expedición viajó por todo el imperio español e incluso más allá. En unos pocos años vacunaron a más de un cuarto de millón de personas, en la que fue la primera misión humanitaria de la historia. Dos siglos después, en 1980, y gracias a la vacunación masiva de la población, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la enfermedad en todo el mundo. Un hecho sin precedentes, un logro de la humanidad. Cuando hablamos de vacunas pensamos normalmente en población infantil. También se vacuna a población adulta y hay vacunas específicas también para adultos, pero son menos eficaces en adultos que en niños. ¿Por qué las vinculamos tanto a la población infantil? Bueno, a ver, los niños reciben más vacunas, pero también existe un calendario vacunal del adulto y se utilizan en muchas ocasiones las mismas vacunas que en los niños. Se utilizan vacunas frente al neumococo, se utilizan, por ejemplo, también vacunas frente a la gripe, frente a la tosferina, dicteria, tétanos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que habitualmente la mayoría de los padres, cuando se les comenta las posibilidades de las vacunas, pues evidentemente todo lo que sea proteger una enfermedad, proteger a sus hijos, pues es bienvenido y el 98% de las familias lo acepta. El mundo de los adultos es diferente. En el mundo de los adultos yo me encuentro bien, por tanto no tengo que ir al médico. Ojo, yo me encuentro bien, no me inyectes nada que me pueda poner malo y si tengo que pasar la gripe ya lo pasaré. No es lo mismo que el niño. Eso de que me pongan una vacuna cuesta un poquito más. Al adulto le cuestaría al médico, a la persona mayor también. Existen y sí que existen y son efectivas, pero son poblaciones diferentes. Bueno, son tan efectivas que han logrado erradicar enfermedades como por ejemplo la viruela, que ha matado a cientos de millones de personas en el mundo. Ha dejado unas secuelas impresionantes en mucha parte de la población superviviente. ¿Cuál crees que puede ser la siguiente enfermedad en erradicar gracias a una vacuna? Bueno, no es que lo crea. Es que va a ser así y prácticamente ya lo es. La pilomilitis va a desaparecer de este planeta, por suerte. De hecho ya se ha considerado erradicada de África. Nigeria era un país en el que estaba costando mucho que esta enfermedad desapareciera y ya se ha considerado libre de polio. Estamos viendo todavía casos en zonas de Afganistán y bueno, pues poco a poco se va a vencer ya esta enfermedad y será la siguiente que desaparezca. La polio está a punto de ser erradicada de la faz de la Tierra. En los últimos años solo se han registrado casos en algunas zonas de Pakistán y Afganistán. En el resto del planeta hace ya mucho tiempo que no se diagnostica. El primer sitio donde se considera erradicada en los años 90 fue América, después el Pacífico, a principios de los 2000 y a continuación Europa. En medio de la pandemia que estamos viviendo del COVID en verano pasado, en 2020, tuvimos la gran noticia de que por fin se consideró erradicada en África, que claro, también es un virus que tiene muchos condicionantes, favorecido por la malnutrición, favorecido por el hambre, favorecido por las enfermedades tropicales, entonces que se considerara erradicada en África fue una noticia maravillosa. La polio es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a niños y que en contra de lo que se cree suele ser asintomática o con síntomas muy leves como fiebre y debilidad. Solo en el 1% de los casos tiene secuelas, eso sí, muy graves. Afecta al sistema nervioso central, principalmente a las neuronas motoras, las del movimiento. Y lo que produce a los pacientes es un cuadro de debilidad que generalmente es muy asimétrica, no afecta a las dos piernas, generalmente afecta más a un lado del cuerpo y más a la pierna que al brazo, produce debilidad y produce mucha atrofia en las piernas o en la parte afectada. Y entonces eso es lo que les crea la dificultad para caminar, las deformidades y el tener que utilizar, lógicamente, un apoyo. En muy pocos casos es mortal, principalmente es mortal cuando se produce afectación del diafragma, pero afortunadamente eran muy poquitos casos. La vacuna llegó en los años 50 del siglo pasado y fue un éxito completo. El primero que descubrió la vacuna de la polio fue Salk, que además la hizo libre de patente, que es muy curioso eso, y después era intravenosa, y después, unos años después, la vacuna de Sabin, que ya fue la vacuna oral, que ya se extendió a todo. Actualmente es impensable ver un caso de polio en España. Los neurólogos solo ven en su consulta el llamado síndrome pospolio, personas que pasaron la enfermedad en la infancia y que muchas décadas después vuelven a tener síntomas parecidos. No sé si atreverme a decir cuál podría ser la siguiente enfermedad después de la polio, pues podría ser la difteria perfectamente. Hay que ir poco a poco, hay que tener en cuenta que algunas enfermedades serán más difíciles de erradicarlas. Por ejemplo, Sarampión, existen vacunas eficaces para que esta enfermedad desaparezca, pero esta vacuna que está incluida en la triple vírica, que también protege frente a rubeola y parotiditis, que son las clásicas paperas, pues es una de las vacunas que de alguna manera ha tenido peor prensa, gracias a un señor llamado Wakefield, que es un cirujano británico que bien se podía haber quedado operando pacientes y olvidarse de las vacunas, porque él publicó en Lancet, en el año 1998, un artículo que vinculaba esta vacuna en particular con el autismo y con otras enfermedades. Y ahí quedó, el artículo publicado en Lancet. Lancet es como el Ferrari de las revistas científicas. Luego, otros investigadores no pudieron comprobar estos resultados y finalmente se descubrió que todo era un burlo, que todo era mentira. Vamos, un burlo no, porque estaba publicado, pero que todos los estudios que había hecho no habían pasado a comité de ética, se habían hecho pruebas directamente a niños que ya eran autistas, por tanto, eso evidentemente supone una falsedad en la investigación y, por supuesto, la revista se retractó del artículo y esto está ya garantizado que no existe ninguna relación. Ahora, el daño ya está hecho. Pero esto último que comentabas, precisamente sobre los grupos antivacunas o que tienen muchas reticencias a las vacunas, parece una paradoja que en el siglo de la información y de la comunicación haya más desinformación que nunca, o al menos parece que tienen más fuerza que nunca estos movimientos. Es por una cuestión de falta de información, ¿a qué lo achacas? Los grupos antivacunas existen desde que existe la primera vacuna. Hubo varios grupos que eran contrarios a la vacuna precisamente frente a la viruela y eran grupos muy numerosos, entonces no había redes sociales pero podría haber manifestaciones de 100.000 personas, o sea, que eso está ahí. El problema de la vacunofobia no es muy intenso en España, podría afectar a lo mejor a un 2% de los niños cuyos padres no le quieren vacunar, pero sí que es un problema muy intenso en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Que en España no tengamos ese problema no quiere decir que nos tengamos que olvidar de él ni pensar que no lo vamos a tener. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Siempre uno adapta lo peor de otros países y yo creo que en España puede haber o podría haber un repunte de estos casos. ¿Y cuáles serían los mejores argumentos a tu juicio para convencer a estos escépticos sobre las vacunas? Sí que es cierto que hay tres argumentos que se repiten con frecuencia. Quizás el más importante de todos ellos y que es fácil de rebatir es el hecho de que las vacunas llevan mercurio y el mercurio puede ser peligroso para organismos, un metal pesado que se acumula y puede producir enfermedades. Bueno, esto es fácil de rebatir, en España, en otros países no es así, pero en España sí, y es que no existe ninguna vacuna comercializada que lleve mercurio o derivados mercuriales. Otro motivo recurrente es el del autismo, que hemos comentado antes de la relación de las vacunas con el autismo. Y hay un tercer argumento que se repite y una vez que les dices que no hay mercurio en las vacunas, dicen ya, no hay mercurio, pero no me niegue usted que haya aluminio, porque sí que hay aluminio en las vacunas. Y efectivamente, hay aluminio. Lo que no existe es ninguna documentación científica que relacione el aluminio a las dosis que llevan las vacunas con ninguna enfermedad. ¿Usted le da el pecho a su hijo? Sí, claro, doctor, yo le doy el pecho. Maravilloso, estamos todos de acuerdo. Pues tiene que saber usted que le está administrando más aluminio con su propia lactancia materna en una dieta normal que con las vacunas. Así que como no le voy a pedir que deje la lactancia materna, por favor, no deje las vacunas por culpa del aluminio. ¿Y qué les decimos sobre la vacuna del coronavirus? Porque, claro, es verdad que se habla insistentemente que una vacuna tarda décadas, muchas veces, en desarrollarse, y esta se ha desarrollado en un año. Incluso hay médicos, como parte de la comunidad científica, que ha hecho declaraciones de cierto escepticismo sobre la validez de esta vacuna del coronavirus. Claro, a ver, eso sería una vacunofobia específica y comprensible por parte de la población frente a esta vacuna en esta situación de pandemia. Está claro que la vacuna COVID es diferente al resto, es una tecnología diferente. Se ha desarrollado muy rápido por la necesidad de la pandemia, pero no se ha faltado a la seguridad de esta vacuna. Es decir, ha seguido el mismo proceso de ensayos clínicos que otras vacunas y que otros medicamentos, lo que pasa es que se han solapado en el tiempo. Y hay una cosa muy importante que la gente tiene que saber. La investigación cuesta dinero, dinero que no siempre tenemos. De hecho, muchos investigadores españoles han tenido que ir fuera en busca de esta financiación. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido ahora con la pandemia por COVID? Porque esta vacuna ha recibido, evidentemente, ingentes cantidades de dinero y así es mucho más fácil trabajar y hacerlo todo más rápido. No todas las vacunas son iguales. Existen dos tipos básicos. Uno es el de las atenuadas, por ejemplo, la vacuna de la polio. Son vacunas en las que el patógeno, ya sea un virus o una bacteria, se introduce en el organismo con capacidad para replicarse, pero sin que pueda llegar a producir la enfermedad. ¿Cuál es la ventaja? Que producen una respuesta inmune más natural, más parecida a la que va a producir el patógeno. Por lo tanto, es una respuesta que suele ser más eficaz. ¿Cuál es la desventaja? Que a veces el virus, la bacteria, pero sobre todo ahora el virus que estamos hablando de virus, muta, cambia, revierte el fenotipo y vuelve a convertirse otra vez en un virus virulento. El otro tipo de vacunas es el de las inactivadas, que son aquellas en las que se inocula una bacteria o un virus que, diríamos, están muertos, no pueden replicarse. Dentro de estas hay muchos subgrupos, por ejemplo, las actuales, contra el COVID-19. La ventaja es que no van a revertir, no van a producir la enfermedad que sí produciría en algunos casos remotos, a lo mejor las vacunas atenuadas, pero la desventaja es que la respuesta inmune que se genera suele ser menos eficaz. En todo caso, no siempre es posible desarrollar una vacuna para combatir una enfermedad. En el caso de determinados virus, como el VIH, el virus del SIDA, no ha sido posible hasta ahora. Hay virus que directamente pueden integrarse en el genoma celular, ahí hablamos del VIH, se integran en el genoma, por lo tanto cuesta más erradicarlos con las vacunas. En el caso del VIH todavía es mucho más puñetero, porque directamente lo que hace es infectar a las células que activan la respuesta inmune, digamos que infectan a los generales del sistema inmunológico, a los linfocitos T cooperadores. Además hay otros factores que dificultan mucho la obtención de una vacuna, especialmente contra virus. Algunos se esconden de forma latente en el organismo, como el herpes, y reaparecen en determinados momentos. Otros mutan continuamente, como el virus de la gripe. Que hace que tengamos vacunas que más o menos funcionan, pero que por la deriva genética del virus, al cabo de un tiempo, uno o dos años, las vacunas vayan perdiendo efectividad. Y por último, también es un gran obstáculo para obtener una vacuna el hecho de que el virus no pueda ser cultivado en laboratorio. Es el caso de la hepatitis C, en el que a falta de vacuna sí hay fármacos ya muy efectivos, que pueden llegar incluso a erradicar esta enfermedad. Cualquier tratamiento médico, cualquier medicamento, tiene siempre unos efectos posibles adversos. Supongo que las vacunas tampoco están exentos de esto. ¿Cuáles serían los más habituales y en qué porcentaje pueden afectar a la población? A ver, una cosa es ser pro vacunas, otra cosa es decir, las vacunas son 100% efectivas y no tienen ningún efecto secundario. Eso es mentira. Y quien lo diga es mentira. Es decir, ninguna vacuna es 100% efectiva. No existen las vacunas que siempre sean efectivas. Y por supuesto que las vacunas pueden producir efectos secundarios. Los más habituales, las molestias en la zona del pinchazo, que haya un poco de inflamación, de eritema, de dolor, las que se inyectan, claro. Luego efectos secundarios que pueden aparecer a corto plazo, en 24-48 horas, pues fiebre, molestias generales, náuseas, vómitos, dolores musculares. Depende un poco de cada vacuna, pero están descritos y es así. De hecho, la vacuna frente a COVID tiene un porcentaje de efectos secundarios a corto plazo, pues que es llamativo y que podríamos hablar de un 30-40% de todos los vacunados. Que es bastante, pero que es totalmente tolerable y evitamos esta pandemia. Efectos secundarios más graves, podríamos definir la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que sucede a los 15-30 minutos, como máximo una hora desde la administración de la vacuna, que puede ocurrir con cualquier medicamento, con cualquier alimento, con cualquier condimento, hasta con una colonia. Es decir, nadie sabe si uno va a hacer una reacción alérgica grave frente a otra sustancia. Esto ocurre en uno de cada millón de casos, aproximadamente. La evidencia científica es aplastante a favor de las vacunas, no hay duda al respecto. Han demostrado durante dos siglos que salvan vidas, son seguras y efectivas e incluso en algunos casos la vacunación masiva de la población puede servir para erradicar una enfermedad o como estamos viviendo en nuestras propias carnes, para salvar al planeta de una pandemia. Seguimos hablando de vacunas y para ello nos hemos ido hasta un centro de vacunación donde nos enseñan cómo se trabaja allí, cuál es su día a día. Vacunas contra la hepatitis, la fiebre tifoidea, el cólera o la rabia, todas ellas se guardan aquí en el Centro Internacional de Vacunación. Cuando alguien va a viajar a algún país, bueno, pues llama previamente, pide cita y le atienden los médicos. En función del país que va a visitar, se le dan indicaciones. Todas las vacunas, también las que han llegado frente al coronavirus, se guardan bajo un amplio dispositivo de seguridad y refrigeración, que solo maneja personal autorizado. Este centro está certificado además para administrar la vacuna de la fiebre amarilla. Esa vacunación no se puede poner en cualquier sitio, es decir, tienen que ser sitios que estén certificados para poder poner la vacuna. El centro de Soria está certificado y, bueno, pues se les da la cartilla de vacunación frente a fiebre amarilla, en el caso que sea necesario, claro. ¿Y dónde viajan más los pacientes que pasan por aquí? Pues en el año 2019 el país al que más viajaron fue Ecuador. Hasta allí se fueron 92 viajeros. Nada que ver con el año pasado, cuando se desplazaron hasta allí solo 8. Tailandia también perdió viajeros, de 85 en 2019 a solo 12 en el año 2020. Depende mucho a qué país viajes e incluso dentro de los países a qué zona del país. Quiero decir, por ejemplo, hay países que son, a lo mejor en Brasil, Perú, que no es lo mismo viajar a una zona del país o a otra, porque en cada sitio a lo mejor necesitas protección frente a enfermedades distintas. Por eso, además de vacunar, estos profesionales asesoran y realizan todo tipo de recomendaciones a los pacientes, especialmente aquellas relacionadas con higiene, alimentación o incluso exposición al sol en determinados países. Encaramos ya los últimos minutos de nuestro diagnóstico de hoy y vamos a seguir profundizando en la importancia de la vacunación. Para ello, acudimos a nuestro pediatra de cabecera, el doctor Casas. Hay algo que sabemos en medicina. Lo que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad es, desde que tenemos agua corriente y un adecuado saneamiento, y las vacunas. La primera vacuna se creó a finales del siglo XVIII, que es la vacuna de la viruela, que la creó Jenner. Desde entonces, esa enfermedad afortunadamente ya no existe y ha sido gracias a una vacuna. Tenemos cada vez más vacunas y más eficaces. ¿Cuál vacuna es innegociable? Si disponemos de vacunas, todas las debemos de usar, porque previenen sufrimiento y enfermedades que podemos prevenir para que no sucedan. ¿Cuáles son las más importantes? Pues posiblemente las que tienen mayor expansión en la población y las que tienen mayor mortalidad. Las meningitis. Las meningitis, si tienes una meningitis, tienes una mortalidad elevadísima. El sarampión. Todo el mundo pasaba al sarampión y no pasaba nada. Del sarampión se muere la gente. No se muere tanto como de una meningitis, pero se muere la gente. Estamos viendo cada vez más grupos antivacunas, que está haciendo que haya nichos de población que no se vacunen. Eso hace que enfermedades que estaban prácticamente extinguidas, en Europa prácticamente no existía el sarampión, ha habido un brote de sarampión con consecuencias importantes. Si conseguimos que la población esté vacunada en su inmensa mayoría, y en eso los españoles somos posiblemente los mejores, tenemos una cobertura vacunal de alrededor del 90%, más que ningún país de nuestro entorno civilizado, vamos a conseguir que la salud de nuestra población sea francamente mejor. Bueno, ahora sí tenemos que dejarlo aquí esta semana, pero ya saben que volvemos dentro de siete días. Les emplazamos entonces con otro asunto de interés para ustedes, contado desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces.